Desde hace meses, los rumores sobre el fin de la relación resuenan, Malú es una de las artistas que con el paso de los años consiguió consagrarse como una de las más destacadas en su rubro, lo cierto es que el accidente que sufrió, el nacimiento de su pequeña heredera y la pandemia la obligó a alejarse de los escenarios por más de dos años, y es ahora cuando la cantante decidió retomar su vida artística. Desde hace un tiempo se viene escuchando rumores que hablan sobre una posible ruptura de su relación con Albert Rivera, vale aclarar que esta es una de esas parejas que desde que inició su vínculo intentó mantenerlo en un segundo plano, dejando en claro que buscaban mantener esta parte de su vida en la completa privacidad. Sin embargo, los últimos movimientos de Albert Rivera serían la prueba con la que algunos medios como Que.es se toman el atrevimiento de hablar del final de esta relación, y es que en la noche más importante para la cantante española el político no estuvo presente. Malú presentaba el pasado fin de semana su último trabajo, tras dos años de parate y buscando cautivar a su público, preparó un concierto que según los expertos fue maravilloso. Lo cierto es que la ausencia de Albert Rivera fue el motivo que opacó la gran noche de Malú, es por ello que los rumores sobre una posible separación suenan cada día más fuerte y dejan en claro que el silencio de los protagonistas no colabora a la hora de disipar este tipo de comentarios. Por otro lado, se dice que las redes sociales son uno de los espacios en los que cada movimiento es prueba contundente de cómo se encuentra un vínculo, y en este punto Albert Rivera tiene una carta a su favor, pues el político aún continúa al pendiente de lo que Malú publica en redes, sin embargo, la artista dejó de seguir al padre de su hija, y esto podría ser otra de las pruebas con las que el medio anteriormente nombrado se respalda a la hora de hablar de separación. De momento, nos resta esperar que los protagonistas decidan romper el silencio y poner en claro cuál es la realidad que viven por esta.